El alcalde de San José Iturbide, Genaro Martín Zúñiga Soto, habría sido detenido junto a tres funcionarios cuando se transportaba sobre el libramiento norponiente en la ciudad de Querétaro, en un punto de revisión entre los límites de Guanajuato y Querétaro. Se le encontraron dos armas de fuego, de las cuales no pudieron acreditar su portación legal. Debaro de los trabajos operativos coordinados que se despliegan por parte del personal policial de las corporaciones de la zona metropolitana de Querétaro, en los distintos puntos limítrofes con el estado de Guanajuato. El día de ayer, la Policía Municipal de Querétaro, en un punto de control vehicular situado sobre el libramiento norponiente, detectó un vehículo de motor con cuatro tripulantes, quienes llevaban consigo dos armas de fuego. Los individuos se acreditaron como servidores públicos del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, pero al no presentar la documentación que permitiera la legal portación de estas armas, se les informó que incurrían en la comisión de un delito de carácter federal, por lo cual, tras leerles las cartillas de derechos, fueron presentados por policías municipales adscritos a la Guardia Municipal ante la Fiscalía General de la República, instancia encargada de dar continuidad a las indagatorias. Sin definir nombre, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, informó que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, instancia encargada de dar continuidad a las indagatorias por la comisión de un delito federal, luego de leerles sus derechos. ¡Gracias!